Hace tiempo tuve un sueño, sabía que no sería fácil, sabía que en más de una ocasión caería, pero también sabía que tendría que levantar y seguir intentándolo, porque sabía que el esfuerzo merecía la pena a largo plazo y que al final tendría mi recompensa. Hace tiempo tuve un sueño, pero no lo pude realizar por estar atado de manos y no me dejaban avanzar. Así que ese sueño lo tuve que dejar en un cajón a la espera de mejores momentos. Veía cómo pasaban los años y mis sueños seguían cerrados en el mismo cajón, acumulando polvo, esperando a que un día lo sacara, le quitara el polvo y lo pusiera en marcha. Pero veía cómo los días, las semanas, los meses y los años pasaban ante mí sin poder cumplir ese sueño. Muchos fueron los que se reían de mí, los que decían que eso no era futuro. Fueron muchas burlas las que tuve que soportar. Muchas veces me afectaba y otras veces no les daba importancia. Otros me decían, lo veo difícil, pero si tú crees que puedes, adelante. Ahora sé con quién debo estar y con quién no. Un día tuve un desafortunado momento, pero una persona me dio un empujón de ánimos, y poco después me puse a quitar el polvo de ese sueño abandonado en aquel cajón. Una vez más sabía que sería difícil, que me costaría, y así fue. Pero ya no tenía nada ni nadie que me frenara en mi propósito, así que me puse a trabajar. En más de una ocasión caí y pensé que igual ese sueño no era para mí, pero algo en mi interior me decía que siguiera, que no lo dejara. Me costó muchos dolores de cabeza, y tuve que dejar algunas cosas en el camino mientras veía crecer mi sueño. Hoy puedo decir que durante un año de duro trabajo, mi sueño está despegando. Aunque sé que no será fácil mantenerlo, y que en el camino tendría algún que otro obstáculo. Pero lo mejor de todo es que mi sueño lo puedo compartir con la persona adecuada, y todos mis logros serán los suyos. Alguien me dijo en un momento de ese sueño, igual cuando tú querías no era el momento, y ahora sí que es tu momento. ¿Y tú? ¿Tienes un sueño? Gracias por ver el video.